Tiene la palabra el diputado Eduardo Valdés. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a tomar las palabras de Giacobiti y decir que espero que esta ley sea como dice él, que a los argentinos nos vaya bien y incluyamos a los trabajadores que le vaya bien junto con los empresarios. En el marco del debate de la nueva ley de economía del conocimiento no debe perderse de vista que se trata de un régimen de promocional que contempla beneficios para uno de los sectores más dinámicos de la industria nacional, que ha tenido un notable crecimiento en los últimos 15 años, tanto en los volúmenes de sus exportaciones como en el número de empresas y puestos de trabajo creados. Si bien es necesario que el Estado continúe apoyando al sector informático como lo ha hecho desde el 2004 para fomentar su consolidación y competitividad a nivel global, resulta igualmente imprescindible que el esfuerzo fiscal realizado por el conjunto del pueblo argentino se refleje en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores informáticos. Para quienes la justicia social que implica un convenio colectivo de trabajo es aún hoy una asignatura pendiente y que el peronismo tiene la obligación política y moral de resolver. Por eso, desde el Ministerio de Trabajo se está avanzando para que los trabajadores finalmente puedan ejercer ese derecho. Asimismo, debe decirse en relación a la regulación del teletrabajo recientemente discutida y en línea con lo consensuado por distintos sectores que intervinieron en el debate en comisión que la industria informática es la que mayor cantidad de teletrabajadores tiene desde sus mismos inicios. Pero nuevamente nos encontramos en que no existe un convenio colectivo de trabajo en el cual las especificidades del trabajo informático remoto o a domicilio, home office o como se prefiera denominarlo puedan estipularse con claridad. Es por ello que habiendo un gremio en la industria informática como es la Asociación Gremial de Computación que después de 27 años ha logrado recientemente su personería gremial en un fallo unánime de la Sala 2 con decisión de los jueces Gregorio Corach y Miguel Ángel Pirolo hace muy poquito, el 20 de marzo del 2020 y acatado por el Ministerio de Trabajo esperamos que las cámaras empresariales que serán beneficiarios de la ley se avengan prontamente al diálogo social y den cumplimiento al precepto constitucional establecido por el artículo 14 bis que redactara Moisés Levenson uno de los radicales que seguramente generan muy buena predisposición Emiliano Giacobiti el 14 bis de nuestra Constitución Nacional en su segundo párrafo dice queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga nada más señora Presidenta muchas gracias gracias diputado